No hay vueleta atrás Después de lo vivido Después de lo sufrido Puedo respirar No hay vuelta atrás Sola Ya lo he decidido Al fin he comprendido No cambiarás Ya me escapé De tus falsos encantos Atrás quedan los llantos Y mi querer Y mi querer Pero pude empezar y seguir mi destino Muy lejos de ti encontré el camino No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No te ocupes de mí Que no soy nada tuyo Vete de aquí Te pudo el orgullo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Pensaste que Regresaría A esa casa fría Donde te amé Sola Ya lo he decidido Al fin he comprendido No cambiarás No cambiarás Pero pude empezar y seguir mi destino Muy lejos de ti Encontré el camino No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No te ocupes de mí Que no soy nada tuyo Vete de aquí Te pudo el orgullo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Gracias.